Vamos a hablar ahora también con datos ampliados del accidente que se presentó también durante la madrugada. Al parecer a las 11 de la noche, cuando se estaban realizando algunos piques en el sector sur de San José, allí según reportó la Cruz Roja, y miren el momento preciso de este atropello. El vehículo marca BMW colisionó contra varias motocicletas y personas que estaban a la orilla, mientras, al parecer, por la cantidad de personas, podrían haberse estado desarrollando esta actividad de piques. Como vemos en las imágenes, el vehículo parece se desplazaba a gran velocidad, y allí se da este suceso que dejó cuatro personas afectadas. Las personas afectadas estaban allí a la orilla de la ruta. Dos pacientes fueron trasladados en condición roja al Hospital Calderón Guardia, uno en condición amarilla al San Juan de Dios, y uno catalogado en condición verde a la clínica marcial Fallas. ¡Lo mató! ¡Dios mío, lo mató! ¡Suaje, suaje, suaje! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buen основación del cuadro!